Es el mes que ya le llaman el mes rosa y es fundamentalmente en la fecha de hoy, el 19, que es el Día de la Concientización, sobre el cáncer de mama y la prevención y todo cómo podemos llegar a una etapa temprana en el diagnóstico para llegar a un buen tratamiento en el caso de que hubiera la enfermedad. Pero lo importante de todo esto es este tema de conocerse y de estar permanentemente tratando de no llegar tarde. O sea, si yo me conozco, si yo cada tanto hago mi autoexamen y si tengo alguna duda consulto y si me testeo la vez que tenga que hacerlo, una vez por año. Bueno, este año está un poquito complicado, pero digamos, dentro del año, año y medio, depende de la edad, podemos llegar bien a un diagnóstico temprano y podemos estar tranquilos también porque durante el transcurso del año, sabiendo que estamos bien, también podemos estar tranquilos. Siempre la prevención es lo fundamental en toda patología. En este caso tenemos factores de riesgo, pero no es, hay factores que no los podemos evitar. Por ejemplo, el genético está, es un factor de riesgo. Tampoco es ley que si mi mamá o mi abuela tuvo, yo voy a tenerlo. Pero bueno, sabiendo que tengo esa carguita, por ahí debo ser un poquito más consciente en los controles. Si no lo tengo, no quiere decir que no, pero bueno, son cosas, son factores que se van sumando para que uno tenga una cierta responsabilidad. Se hacen campañas, se hacen campañas de concientización, campañas que este año estamos un poquito complicados, pero la idea es que cada uno tenga la responsabilidad de cada tanto hacerse un control para saber que está bien. Y si no está bien, para lo que uno lo tome, lo tome a tiempo, para poder llegar a un buen tratamiento. Sí, todo tomado a tiempo tiene muy buenos resultados. Lo fundamental en el tema del autoexamen, que es lo que la mujer debe hacer, y desde cuándo. El autoexamen no debe ser algo obsesivo, es que todo el día me estoy tocando para ver si tengo una pelotita o no tengo una pelotita. El autoexamen debe hacerse una vez por mes, cada dos o tres meses. Siempre debe hacerlo la mujer, si menstrua, posterior a la menstruación. De esta forma la mama está más blanda, porque por ahí uno puede encontrar cosas que después no están. Entonces, siempre debe hacerse postmenstruación inmediata, cuando uno nota que la mama ya quedó más blandita después de la menstruación. En forma circular, como en espiral, tocando una mama primero, la otra después, frente al espejo, moviendo los brazos, mirando que las mamas sean simétricas, que no haya como tirones de la piel o retracción del pezón. Bueno, esas son cosas que la mujer puede ir viendo, haciéndose el autoexamen, pero ya les digo, no en forma obsesiva todos los días, sino cada tanto en forma cíclica. Si algo aparece entre un autoexamen y otro, entonces consulta. Hay que tener en cuenta que en general en mama lo que es malo no duele, porque hay muchas mujeres que tienen esa pelotita que les duele, que pasa la menstruación, se achica, desaparece y desaparece el dolor. Eso en general no es malo, es una patología que se llama displasia mamaria y que en general no tiene tendencia a la malignización. Pero esa pelotita que apareció, que no se mueve mucho y que de golpe está, que no duele y que aparece y que parece que fuera creciendo en los días, esa es la que tenemos que consultar. Si tienen una duda en esta forma de autoexamen, consulten. Nosotros en la parte tanto pública como privada han restringido los turnos por el tema del COVID, no estamos haciendo controles normales en este momento, supongo que esto se empezará a mejorar una vez que pasemos esta oleada que estamos teniendo. De por sí teníamos, como te decía recién, la campaña del Papa Nicolau esta semana, justamente para conmemorar esto, iba a ser esta semana, donde hacemos palpación de mamas y sugerimos mamografías o ecografías mamarias. Pero bueno, en esta situación especial, quien encuentre algo raro sí que consulte, no hay ningún problema. Ante estas eventualidades que nosotros le llamamos urgencias ginecológicas, sí pueden consultar. Por otro lado, el tema de la mamografía, quiero aclarar, porque por ahí todo el mundo cree que se puede hacer una mamografía. Una mamografía es una de las mejores armas para la detección precoz, pero debe estar indicada en tiempo y forma. O sea, la mamografía se hace en mujeres por arriba de los 40 años. Por debajo de los 40 años, a partir de los 35, en quien tiene antecedentes familiares muy cercanos. Y si no se hace ecografía mamaria, o sea, no es la mamografía para la chica de 20 años que se encontró un nodulito, no es la mamografía para la chica de 25 años, no es para todo el mundo. Tiene una indicación a partir de. Y a partir de los 40 años, es así como hacerse un papanicolado a partir del inicio de las relaciones sexuales. A partir de los 35 años, de los 35 si tienen antecedentes familiares, o de los 40, pasa a ser una rutina. Ahí sí. Pero antes de esa edad, el autoexamen es lo fundamental. Y a partir de los 40 años, es así como hacerse un papanicolado. Y a partir de los 40 años, es así como hacerse un papanicolado.